Este es evidente que nosotros continuamos con este tema. Ahora que nosotros estamos hablando, ¿tienes una solución posible para la cual estamos pasando? ¿Tienes una solución? Bueno, yo quiero decir que hay una solución para todos los problemas. Yo quiero decir que hay una manera de hacerlo. En el caso de aquí, yo quiero decir que en varios años, voy a revisar lo que pasa. Pero normalmente el gobierno de la ley decidió que hay una solución en la medida impopular, en la medida duro, que hay que ser confrontable con ellos, y confrontar el pueblo con ellos. En el caso de aquí, yo quiero decir que hay un raporte diferente. Ahora escribí en diferentes expertos. El señor Mara Pena que ha mencionado, fue de 2007, que ahora escribí en el raporte de Meran. En el tema de la ley de CFT, también el último de los tres diferentes consejos en el gobierno y que van a hacer las cosas no. y en los dos. Estos hablan. De todas las cosas, para que aún no se hagan, como continuar en los gastos, no tienen nada que hacer. De todas las cosas para買an. Normalmente, el gobierno tiene que ir automáticamente al vender la ley de las cosas no. Entonces, lo logran convertir en las cosas. El wives de la ley de la ley de las cosas no. No, CFTI, por ejemplo, aconsejaba bien con solidaridad y heafing, que con esa etapa, precisamente, no sé, pero ya no debes decir. Por supuesto, un acuerdo también, iba a ser corto termo para implementar. Hay empezando con la implementación de BAZV. En diciembre, comenzó bien en vigor. Y es así que se supone que cobre parte de gas en el AZV. Hopefully, esta cobre parte. Y corta más de gas en la manera que se acaba. Esta es una decisión dura y tengo que gastar. Fijo que tengo dinero, pero tengo que hacer eso. Así que seguro mi colega también tiene más idea para la solución. ¿Verdad, nosotros estamos creando un viaje arriba a un segundo pilar económico de Aruba? ¿Y vosotros tenemos tiempo para valer este papel? ¿Tiene posibilidad para un de dos pilar económico para Aruba? ¿Y vosotros tenemos que hacer eso desde que me guste esta parte de la parte de abajo? Nosotros tenemos que hacer un modelo para venir con un pilar económico. Tenemos diferentes motivos para que esto no logra. Pero también tengo que encontrarme, si, en verdad, porque un pilar económico que está totalmente distinto del turismo que está oficial. Pero yo ya tenemos que ir con una fábrica de autos. Esto es la industria de la auto, una ciudad de Detroit chiquita. Tenemos que tener una infraestructura completa. Tenemos que tener una escuela especial. Tenemos que poner peso en la infraestructura social, económica, enseñanza. Lo que nos dicen que nos cuentan es que si es verdad, si es malo que nosotros tenemos un pilar económico. Si vamos a tener una conclusión de que es muy buena y que es muy estable. Nos podemos estabilizar y diversificar el tipo de servicios que nos hacen. Si vamos a hacer el geográfico, vamos a diversificar el mercado. Si vamos a hacer el buen, nos vamos a poner en diferentes caminos. Si vamos a desarrollar, por ejemplo, el mercado de Brasil, Argentina, Colombia, etc. Lo más interesante es que en Asia nos ponen más estabil. Para pensar en diversificar el tipo de turista. Young o turístico. Todos los instrumentos nos ponen más estabil. Entonces, esto es un punto que nos piensan muy claramente. Si vamos a diversificar. De punto que nos ponen más que solucionan, si vamos a hacer economía de Aruba, para ser un manejador y comerciante, junto con el sindicato, no olviden que el rol del sindicato, es decir, es un trabajo tremendo, a pesar de que el problema nos aguanta bien y mantener una economía alta. alto. Quien está encargado con los aparatos, con los gobiernos, está político, y no está papi de un partido, ni está papi de todo. Si está político, a gobernar todo el año, no está otra gente, no está otra comerciante, es político, y no tiene situación que está actualmente sin a serio, única conclusión está, es solución, mientras está una solución política. Si políticamente no está llegando a una situación, un cambio, no tiene razones diferentes, no tenemos una solución por el arroba más. Lo que está pasando actualmente por el exterior, muy particular en Holanda, con la responsabilidad de Arroba también, como parte del reino holandés, comienza a tomar paso activo para guiar y dirigir de una cierta dirección de solución. No está de manera ideal, pero al menos algo que te ayuda, ¿no? Ok, fantástico. Leo, ¿dónde hay un buen punto de vista para la posible solución que nos porten? Bueno, me quiero decir que es una solución a largo plazo, que tiene una economía floreciente, con 13 más beneficios, más entrar al gobierno. Sí, el gobierno actual está metadista, pero otra parte, como vamos a estar así, como vamos a reducir hasta ahora. Ahora, nuestro propio presupuesto para el 2015 está con 1.336 millones y el gasto de personal está 6.998 millones. 2 millones, 2 millones para llegar a 7 millones con 1.331 millones, pero está más o menos. Entonces, prácticamente gasto en una nueva baja. Si baja, voy a bajar en una. Esta zona dura y me saco que en cada familia tiene gente que trabaja en el gobierno, que depende de ese salario, pero en realidad es que el gobierno está decidiendo que el gobierno está cortando el gasto dentro de ese aparato y voy a limitar el poder de compra de 7 mil salarios que está actualmente en el gobierno. O sea, voy a tomar una medida más general, entonces voy a dar 45 mil salarios en el sector privado también. Entre otros, el salario es moderado también. Entre otros, el salario es moderado también. Entre otros, menos que antes. Correcto. El salario mínimo no es que tenemos en la sociedad, que ya está brindando para la vida, que está en cada 100 de sus cuentas. No es que también está en la vida. Entonces, esta es mi opinión personal. Entonces, el gobierno me hace un gesto para bajar su gasto dentro del aparato promedio. Entonces, después de la WAC, cuando todavía, eventualmente, la medida que me hace tomar, que está en la altura de la ruta. Si no está haciendo aquí, me quiero decir que es muy probable, y claro que, naturalmente, el apoyo que la comunidad también está en la comunidad, también, está en la misma manera. Ahora que tengo varias medidas que voy a tomar, pero no está en la misma manera. El gasto en la manera menos, porque es una ilustración chiquita. Mientras que el año que pasa aquí, el gobierno llega a un buen acuerdo con el fondo de pensión de Amtana, que acaba en un 30 millones de base anual, estructural. Pero nosotros también acaba con el año que acaba aquí, la cifra en la cabezada del Banco Central, y el gasto directo de salario que el gobierno está pagando. Entonces, no es prima, no lo sé, pero es salario, ha subido en un nivel histórico de 393, y actualmente, en el año que está pasando, es un marco histórico de 400 millones por año. Entonces, ¿qué está pasando? No está mirando que el gobierno está aquí un ganga, un camino, pero el aguarda gastar otro camino con otro gasto que no apara. Entonces, de manera aquí, ya sé que está comprendiendo esa preocupación, no solamente de CFT y pero también de gobernación del Reino, que no está mirando que realmente pasan a ser cierto más para llegar a un cambio drástico en dirección con finanzas de gobierno también, que pasan ahí, no está cierto más. Ok, caballeros, ya para finalizar, me voy a dar una posicionar un minuto. Este es el momento de comenzar como persona. ¿Qué que va a querer, tal cual, que nos porjase? Para, at least, visse a vosotros, Kiko. Nosotros no tenemos mucho tiempo que está escuchando, es posible solucionar, comenzar corta. ¿Qué que va a tu opinión? ¿Dónde nos tenemos que comenzar? Bueno, mi te quiero comenzar, en los meses, en los meses se comenzar a realizar, ya, en el pueblo se comenzar a informar su en los meses, en los meses, más mejor. No está para alarmar el pueblo con nuestra situación de crisis, con nuestra cosa va a estar malo, pero mi te quiero, pero nos tenemos en esta altura, en la situación de gobierno, en cada otro. Naturalmente, mi me está ahí, tengo brujas y foran, tengo mal de formación, y no está por otro sitio. Me sale un tema complicado. Financias públicas, te queda un tema complicado, para un ridente, para comprender, pero lo importante para nosotros educarnos más, para nos prepararnos más, que los problemas. ¿Cuál es el nivel de medida? Sí, lo va a ir. No podemos evitar eso ahí. Si lo haces es un bajo el gasto, lo haces o aumenta el impuesto. De otra manera, va a afectar al pueblo consumidor, y al pueblo en general. Entonces, yo creo que esto va bien. Político no está bien. Es decir, que no puede llegar a las finanzas públicas. Porque el déficit de nuestra economía está drástico, está grande. La forma de superar los presupuestos también está alarmante. Pero yo creo que hay una actitud de rey que no está bien con el gobierno de superar los presupuestos del mar. Entonces, yo creo que el Parlamento también asumió su rol. Para ayudar a manejar las finanzas públicas. Me sacan los pornos por mes. Naturalmente, yo creo que el Parlamento también asumió su rol. Es muy fuerte. Para ayudar a manejar las finanzas públicas. Me sacan los pornos por mes. Naturalmente, yo tengo una idea y pensamiento. que también hay una presión de FU de Holanda. Y no hay una regla de nuestras casas. Pero, si no es más... Me sacan los pornos. Si no es más, no es verdad. Esto va bien de FU. Pero si no es más, esto va afectar nuestra relación con el rey. O sea, si no es más de FU. Si no es más que es FU de Holanda, si no es más de FU, Si no es más de FU de Holanda, si no es más de FU de Holanda, si no hay FU de Holanda, si no es más de FU de Holanda en el mercado internacional, nosotros tenemos que vivir con la costa que va a venir. Soluciona la lucha difícil, naturalmente, solucionó no tiene. Y el Parlamento me hace un rol más proactivo dentro de esa área. Láximamente, me no importa, sin optimismo, normalmente en nuestra compra de robos, el bajamiento de gastos no está suficiente más. Y si, la paz acaba. No se pierde chance grande, en 2007 el reporte de Musterbunkla, de la National Public Finance, el reporte que va a llegar a un presupuesto de balanza sin problema serio y un débit nacional de gobierno de 40% del GDP. El gobierno no es diferente a seguir todo el camino de gastos y no preocupa mucho con el déficit y el débit. Viene la situación en la que va a bajar el gasto, basta la opción, para poder llegar a la solución, para llegar al presupuesto de balanza. Actualmente, no está suficiente más. No está realista, si quiere que va a mandar una tercera parte de la antena para la casa. Pues, en conclusión, no solamente va a bajar el gasto, lo que va a bajar el gasto, lo que va a bajar la entrada, y esa es dos puntos cardinales de CFT. Entonces, cuando se factan del presupuesto de AWS, la laboratorio de BBO, o algo de lo que se hace, es decir, un belastaje indirecto en el proceso, donde está para el sector indexero, perioduco de abogación del gobierno, talo que leo estábiendo con el presupuesto, y después les engas deten las personas. Y donde llega un concepto, pero con la leyenda de la pensiones de 30 millones, otro punto para bajar el gasto. No hay otra cosa. Dos puntos cardinales de la venta. En realidad, ya había bajado el gasto y esa entrada. Y tengo otra cosa que me está consciente. Si logra más para una situación de surplus con lo que me está bajando el déficit, si logra ese mes, en el 2018 todavía debe de arroba lotar demasiado alto. Que nos queda con una situación muy seria. Si logra más un surplus para el siguiente año. Ok. Leo, mi comentario. Bueno, me está... Me está queriendo que en verdad, tal vez mi no avisa ese, pero me está queriendo que el corte gasto no es suficiente para aumentar la entrada también. Pero en el punto está con nuestra mayor preocupación, que la énfasis está arriba a aumentar la entrada y no arriba a bajar el gasto en el momento aquí. Entonces, ese es un buen nombre este trabajo en todo caso. Entonces, si pones la visa, pones un peso más arriba a ciudadanía, y la empresa no también, de economía aquí. Entonces, esto solamente justifica si hago, den caso, está lo suficiente para cortar gasto. Entonces, el último que nos nota, mire, nos mira solamente otro. Entonces, ese es algo que prácticamente no puede vender con el pueblo. Bueno, me está recibiendo parte. Entonces, ni así nada más, y me quiero compartir bien su opinión en ese. Y también duró un año, que me está teniendo un surplus arriba para eso. Es decir, no, el surplus arriba para eso. Me está restando la placa en el fin año, que me va a reservar. Ahora, un préstamo llega a madurar, es decir, el día llega cuando me está pagando full. En vez de renovar el préstamo, le pago en el, 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 le pago en el interés, le pago en el gasto. Pero eso va a estar un proceso de hobby, no nos va a perder 10, 15, tal vez 20 años de un proceso que nos queda dentro de un proceso. Para nosotros simplemente, 3, arrupa back, 40 días en el danger zone que está dentro. Entonces, esto es una tarea de hobby grande, que va a requerir de hobby de nuestros. Edward, hobby, corría, te digo, por mi estrés. Y hasta este escenario, en la anda, asumiendo que no está bien una crisis mundial grande, que va a afectar el saque más allá. Paso bravo de que no está hobby conectado con el ambiente económico global. Y ese es un costo que los cinco tienen a cuenta. Caballeros, hobby, hobby, dangui, pata, we, mayinta, kinana, televidencia, namita, espero que os haya disfrutado. Bambu, pausa y ya no se vea.